Buenas noches, buenas noches, buenas noches Perú, ocho de la noche con cuatro minutos, ya estamos en el aire, ya estamos con nuestra transmisión en vivo, una noche más de ajedrez, hoy tenemos retos, hoy tenemos los retos ajedrecísticos con Champion de Mala, pueden retarlo a Champion de Mala, vamos a estar el día de hoy en contacto con Champion de Mala, los retos a Champion de Mala, pueden hacerlo los retos el día de hoy a Champion de Mala, todo un personaje aquí en el programa, Champion de Mala está ya preparándose, bueno, buenas noches a todos, buenas noches a todos nuestros amigos ajedrecistas de Mala, San Antonio, Santa Cruz de Flores, de Lima también, mucha gente conectada a esta hora en el programa, hoy vamos a ver los retos ajedrecísticos con Champion de Mala, voy a dejar ahí el nick de Champion de Mala para que puedan retarlo, ¿no? Ya está en línea Champion de Mala. El saludo pues a la gente que siempre está apoyando el programa. A ver, vamos por aquí a enviar saludos a la gente de el Grifo KC, ahora por tu consumo, reclamas tus puntos, acumula tus puntos y llévate grandes premios, gracias al Grifo KC en la avenida Panamericana 352 en Mala. Richard Acuña, ¿cómo está? Buenas noches. Saludos a Richard Acuña. Estamos ya con Champion de Mala en línea, ahí está el nick, no sé si se puede visualizar, voy a poner aquí, ahí está el mouse, ahí va, ¿no? Ahí está la flechita, ahí está Champion de Mala, ese es el nick, al que puedan retarlo. Champion de Mala está preparándose para el torneo nacional, así que queremos ponerle pues actividad y en estos momentos tú puedes demostrar tu nivel ajedrecístico, la gimnasia cerebral, lo puedes hacer ya en el tablero de liches, retando a Champion de Mala, ahí le hemos dejado el nick, y bueno, vamos a compartirlo en el Facebook, ¿no? Me he olvidado de como, como, sí, como que estamos aquí internamente, nada más. Ah, sí, los retos a ¿cuánto? Retos a un minuto o tres minutos. A tres minutos, creo, Champion, ¿ah? A tres minutos, bueno, usted diga, maestro, usted diga, como se sienta más cómodo, como se sienta más cómodo, Champion de Mala, ¿no? Los retos a un minuto o tres minutos, me dice, pueden retarlo. Bueno, voy a compartir mientras tanto, me había olvidado de compartir con el Facebook personal, voy a compartir la transmisión que estamos realizando en estos instantes, saludando a la gente que ya se viene conectando, saludos para Teodoro Reina también, ¿ah? Saludos muy especial para Teodoro Reina que también ya se viene conectando al programa. Buenas noches, buenas noches, muchos profesores, muchos docentes también se unen a nuestra transmisión, lo cual queremos agradecer, ¿no? Porque eso en realidad nos motiva a seguir trabajando con cada uno de ustedes. Y también haciéndoles la invitación para el torneo de este 19 de febrero, este 19 de febrero, faltan dos días, increíble, cómo pasan los días, ¿no? Un saludo increíble, y a propósito, para los amigos que profesan la religión católica, se inició la cuaresma el día de hoy, ¿no? Saludos con mucha fe, con mucha devoción, la gente pues que profesa la religión católica, hoy seguramente ha rendido un culto especial por el inicio de la cuaresma. Bueno, saludos y muchas bendiciones, ¿no? El saludo muy correal, a la gente de Coahío, de Asia, Uquira, Yesera, Cata, Gombas, Yauyos, en Yauyos está nuestro amigo Grumel. Así es, así como lo escucha. Hasta Yauyos está conectado, pues, a través de la plataforma de Radio Bahía.net. Bueno, vamos a ver si hay retos. Champion de Malia me avisa cuando llega el reto, ¿sí? Sí, cuando llegan los retos, pueden retarlo a un minuto o a tres minutos a Champion de Malia. Ahí está el nick, ahí está, ¿no? Champion de Malia, Champion de Malia, ahí está el amigo Añasgo. Bueno, mientras tanto, ¿qué hacemos? Un poquito de francesa, la vez pasada estábamos viendo cómo combatir en la francesa, ¿no? Miramos un ejemplo, podemos seguir quizás recordando un poco, a ver, un toque, hay un mensaje por aquí, hay un mensajito, vamos a ver, ahí está, para el viernes, también pueden comunicarse para el torneo, me dice el viernes, el 9-0-1, un, ahí está, el 9-0-1-2-5-9-0-7-4, reitero, 9-0-1-2-5-9-0-7-4 para las inscripciones del torneo de este 19, es el torneo fractal que se acerca, que sea vecina, sí, bueno, el día lunes estuvimos hablando un poco de la francesa y estuvimos viendo, pues, también cómo atacar la defensa francesa, ¿no? Cómo combatir a la defensa francesa. Vamos a seguir un poquito esta rutina, sí, porque es bueno también que la gente aprenda un poquito de teoría para que puedan entender también, pues, los amigos que recién se enganchan a la transmisión de qué estamos hablando, ¿no? A veces mira ahí el tablero, las fichas y más nada, ¿no? O sea, como que no nos entienden muy bien en temas teóricos, ¿no? Cuando hablamos de francesa, siciliana, defensa, o de repente una apertura, a veces no nos entienden, pero, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que, vamos a recordar lo que hicimos la vez pasada, ¿no? En la francesa, ¿no? Ya hemos dicho que la francesa es 6 de 5, ¿no? Más o menos aquí está a rutina, ¿no? Tratar de avanzar quizás el peón en algún momento, tratar de romper en el centro posibilidades de las negras, ¿no? La defensa francesa se juega con negras, sí, vamos a hacer un recordar y de lo que hicimos la vez pasada, ¿no? Un peón E4, peón E6, peón D4, peón D5, aquí hay posibilidades de capturar, pero lo que vimos la vez pasada es la variante del avance, ¿cuál es la variante del avance? Es muy sencillo, ¿no? Avanzar el peón, nada más, no hay que hacerse bolas, ¿no? Hay que avanzar nada más y ya está la variante del avance, ¿no? Peón E5 y ya está la variante del avance. Bueno, aquí posibilidades de abrir, la francesa en muchas ocasiones abre aquí en la columna C y también por la columna F también a veces tratan de abrir la posición. Bueno, aquí puede jugar C5, es lo que estábamos viendo la vez pasada tratando de romper en el centro, posibilidad de sacar el caballo F3 o simplemente avanzar aquí el peón en C3 defendiendo al peón, ¿no? Peón defiende al otro peón, pero aquí las negras dan Dama B6 golpeando más en el centro, poniendo más presión sobre el peón central de D5 y bueno, sacamos nuestro caballito, ¿no? Caballito F3, caballo C6 golpeando nuevamente en el centro de las negras aquí al fil D3 para hacer el trucazo, ¿no? Algunos dirán, bueno, ¿por qué no pone aquí el alfil en E3? Al poner el alfil en E3 también dejamos débil aquí este peoncito, ¿no? Dejamos muy abandonado al peón y sobre todo si tenemos un trucazo de por medio como esta jugada al fil D3 hay que hacerla, ¿no? Cuando hacen peón por peón simplemente capturamos aquí peón por peón, caballo por peón, caballo por caballo y si viene dama por caballo le hacemos el trucazo al fil B5 dándole jaque y miren cómo esta dama queda en el aire y por más que haga alfil D7, hacemos alfil por alfil, rey por alfil y nos llevamos la dama, nos llevamos la gordita completamente gratis, ¿no? Eso habíamos visto la vez pasada. Bueno, vamos a avanzar un poquito más en cuanto cómo jugar contra la defensa francesa mientras que retan a Champions de Mala, ¿no? Ya le hemos dicho que el Champions de Mala está dispuesto a jugar a un minuto o tres minutos, pueden ser los retos. Voy a poner una vez más, voy a poner una vez más el nick de Champions de Mala, vamos a poner ahí para que los reten, ¿ah? A ver, Champions de Mala se está preparando para la nacional, se viene preparando con todo Champions de Mala, ahí le voy a poner cuál es el nick de Champions de Mala, me falta la N, ahí está la N, ¿no? Ahí está, Champions de Mala, ahí está, ese es, él es, ahí está, aquí sale, ¿no? Champions de Mala, ahí pueden retarlo, pueden retarlo en estos instantes, sí, ahí está libre, mire, el tablero está libre, está libre, ahí Champions de Mala esperando el reto, aquí reten, Champions de Mala, busquen y aquí le lanzan el reto, aquí en las espaditas, ¿no? Desafiar una partida, entras aquí en las espaditas, ¿no? Ahí está, entras ahí y acá ponense el tiempo, ¿no? Tiempo real, bueno, aquí puedes, te regulas el tiempo, a un minuto o tres minutos, ¿no? Con blancas o con negras, amistosa o por puntos, ahí puedes poner este, las alternativas. Bueno, mientras que lo van retando a Champions de Mala, voy por aquí, a ver, a seguir un poquito con con lo que tenemos también para compartir con ustedes, cómo jugar contra la defensa francesa, ¿no? Es bueno también tener un poco de repertorio contra la defensa francesa, que es muy común y que lo juegan bastante, sobre todo nuestro amigo Lucho La Rosa lo juega bastante, ¿no? Así que vamos a preparar algo por aquí, un E4, ya saben que la francesa empieza con E6, D4, D5 y la variante del avance, ¿no? La variante del cambio. Ah, ya está jugando, ya está jugando Champions de Mala. Muy bien, luego, luego seguimos entonces con con esto, luego seguimos con con más de ello, y quizás se nos vamos a dedicar un programa especial para ello, ¿no? En estos días para aprender un poco más. Mientras tanto, vamos a visualizar la partida que viene jugando Champions de Mala con Pío Novato. Buenas noches, esta es la noche de retos. Pío Novato y Champions de Mala. Reto de ajedrez a través de Radio Bahía Punto Neg, la radio de cana del ajedrez, diez años ya difundiendo el deporte ciencia. Ahí está la gimnasia rítmica de ambos jugadores demostrando mucho dinamismo. Ajá, Champions de Mala con negras. Pío Novato con blancas. Bien, aquí ya está listo para enrocarse Champions de Mala, ¿no? Y vamos a ver qué sorpresa nos trae. En estos instantes, Champions de Mala está buscando ya los cambios, esta partida se está jugando a tres minutos. Bien, ahí sorprendiendo, Champions de Mala. Un ataque doble, ataca a la torre, ataca al caballo. Se va a comer al caballito. Hay una sorpresa ahí, Champions de Mala. Ahí está pensando qué hacer. Bueno, no había mucho que pensar, ¿no? Comer el caballo. Bueno, este caballo, perdón, esta torre, este caballo han quedado un poco tiesos, sobre todo esta torre se va a quedar buen tiempo ahí, a menos que avance estos piones tratando de abrir la columna. Miren, qué jugada que ha hecho Champions de Mala. El rey a E7, ¿ah? Qué jugada. Sorprende un poco ahí, Champions de Mala, porque aún el rey se ha clavado, ¿no? Está clavado ahí, el señor rey está clavado. Bueno, y no había muchas opciones también para defender al caballo, ¿no? Vamos a ver ahora qué hace Champions de Mala, comienza a maniobrar la dama. Saludamos a la gente que se viene conectando, también aprovechamos para enviar saludos. Vamos a aprovechar para enviar saludos a ver, la gente puede dar sus comentarios también, dándole me gusta Richard Acuña. Pueden compartir el programa, pueden ustedes hacer preguntas también, pueden hacer sus preguntas. Pueden hacer sus preguntas, saber cómo se mueven las piezas, ¿no? Quieren saber cómo se mueven las piezas. Bien, aquí. Quizás a la próxima desarrolla el caballo. Sí, efectivamente, Champions de Mala ya activando las torres, activando las torres ya, y quizás en algún momento poner una en la columna abierta, efectivamente, eso es bueno, poner las torres en las columnas abiertas, aquí la torre también amenaza, ¿no? A este peón de B7, luego que la dama se mueva, es posible que caiga el peón de B7, es posible, ¿ah? Vamos a ver a dónde se mueve la dama, quizás capture aquí, ¿no? Y vamos a ver, se pone interesante la partida entre el Champions de Bala y el señor Pío Novato. Ambos jugadores muy rápidos, muy dinámicos, dominantes a su estilo cada uno, moviendo las piezas con gran mística y con buenas ideas, buenos conceptos del ajedrez. Buenas noches, Rafael Zipán, vamos a vamos a separar un tablero para nosotros, Rafael Zipán, buenas noches. Ahí está Rafael Zipán, el saludo para la gente del Norte Chico. Éxitos para el programa, dice Rafael Zipán. Vamos a seguir nosotros aquí con la transmisión. Vamos a acomodarnos un poquito. Ajá. Champion de Mala. Uno de los mejores jugadores del distrito de Mala. Tratando de desequilibrar a Pío Novato, quien está jugando muy bien, ¿no? Este alfil hace buen trabajo, yo creo que hay que sacar este alfil de este lugar, ¿no? Mire que clava aquí a la torre. Está sufriendo mucho aquí, mucha importancia le están dando ese, bueno, ha decidido cambiarlo. Parece que está muy bien el alfil ahí, ¿eh? Vamos a ver. El rey está viendo al centro con intenciones de hacer un jaque aquí, de repente. Se le está agotando el tiempo a Champion de Mala, 34 segundos contra Pío Novato, que tiene 47. Efectivamente, ¿no? Vino el caballito aquí a molestar. En algún momento va a tratar de incorporar la dama también, en Pío Novato, tratando de aniquilar al rey de Champion de Mala. Aquí, aquí está la jugada, ¿no? No sé si se visualiza aquí la dama. Se va la dama, creo, a F1. Bien, ahí va, a ver, vamos a ver, se pone emocionante. Se pone emocionante. Jaque. Está que se juega el todo por el todo, Champion de Mala. Y mate. Jaque mate. Punto para Champion de Mala. Bien, Champion de Mala. ¿No? La vio todas muy bien. El súper intergaláctico Champion de Mala. Está jugando muy bien. ¿No? Y la gente está muy encendida en la programación. Muy bien, Champion de Mala. Bien, bien. Ahí está. Una más. Dos más y nos vamos. A ver, vamos a ver. Una más. Ahí está ya la figurita. No, Champion de Mala y Pío Novato. Bien, ahí la gente está llamando también. Bueno, estamos en una transmisión en vivo. Saludos a la gente de Cajamarca, ¿no? Saludos para Daisy Garmijos. ¿Cómo está? Buenas noches. A ver, está tapando el tablero, me dice. A ver, sí, el grifo caicé. Está tapando el tablero. Bueno, voy a sacarlo, voy a sacarlo un ratito. A ver, ahí está. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí se ve completito. Vamos a ver. Rafael Zipán, Richard Acuña. Buenas noches. Un relajo a esta hora. Un relax. Vamos para disfrutar el encanto peculiar del ajedrez. Bueno, vamos a ver. Un deporte muy competitivo, muy exigente que se vive a esta hora de la noche. Noche, retos. Todos los miércoles, ¿no? Todos los miércoles tenemos retos. Todos los miércoles tenemos los retos ajedrecísticos. Ajá. Saludos para Daisy Armijos conectada también al programa. Tenis Ceballos, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, me voy a conectar aquí nuevamente al tablero. Champion de mala ahora con blancas. Pino Vato con negras. Tratando de ganar centro, tratando de ganar espacio. Pino Vato y posiblemente se enroque la próxima. Sí, efectivamente, se enrocó. Pino Vato jugando enérgicamente. Champion de mala. Seguro en la próxima saca este alfil que está un poco tieso ahí. Y se comienza a poner bonita la cosa. Sí, efectivamente, ha sacado al alfil. Ha sacado al alfil a la fiesta. Centralizando también el alfil. Pino Vato. Bueno, estas piezas no juegan mucho, ¿no? No sé, ya es la segunda vez que lo veo tieso aquí a Pino Vato con estas piezas. Torre, caballo, alfil, están tiesos todavía. Creo que Pino Vato tendría mayor fuerza de ataque. No se activa estas piezas. Bueno, ahí sacó ya el caballito, ¿no? Va a centralizar seguramente al caballo después de que se produzca el cambio. Pero Champion de mala ha preferido retirar el rey y no cambiar piezas todavía. Ya están las torres en las columnas abiertas. Se va a poner ya al rojo vivo esta partida entre Champion de mala y Pio Novato. La proyección intelectual de ambos jugadores está muy exigente. en la primera partida sorprendió bien Champion de mala ¿no? Y cuando Pio Novato iba con todo al ataque sacó pues una jugada muy luminosa Champion de mala y adquirió el primer punto. es un deporte que quiere mucha concentración jugadores de gran nivel más de dos mil de elo Champion de mala rumbo a la nacional no se olviden no se olviden que el día de mañana perdón el día mañana todavía el día viernes ¿no? el día viernes pasado mañana pasado mañana torneo de la institución educativa fractal no se pierda el torneo de la institución educativa fractal este viernes diecinueve de febrero muy bien con buenas intenciones ahí Champion de mala dejando este peoncito de carnada ¿no? es que hay una clavada ¿no? el alfil en algún momento perdón este alfil se puede poner aquí y puede ser muy peligroso ya que está en la diagonal de casillas claras el señor Rey vamos a ver bueno aquí hay mate aquí hay mate señores sí lo tomó en cuenta Pío Novato refila el alfil en una diagonal muy poderosa Champion de mala aunque siempre es bueno darle un escape a este Rey ¿no? está un poco aquí arrinconado este Rey en cualquier momento también puede recibir una sorpresa bueno ahí está parece que están siguiendo la transmisión parece que están siguiendo la transmisión los jugadores están siguiendo nuestras sugerencias o de lo contrario pues están muy atentos haciendo gala de su super ataque de su super defensa el arte de la unión y la inteligencia ¿no? un momento con mucha precisión estamos ejerciendo mucha malicia ahí en el tablero escasos segundos de de menos tiene Champion de mala un jaquecito acá puede ser mortal señores ¿no? un jaque aquí es mortal vamos a ver que hace Piero Vato ha tenido que regalar el caballo vamos a ver cuál es la siguiente variante de Champion de mala los nervios el tiempo pasa el tiempo no se detiene bueno este rey está muy escurridizo ¿no? seguramente en algún momento va a querer meterse por ahí valientemente podrá quizás ir al ataque también la dama aquí sería muy potente sí efectivamente le puso la dama ahí con mucha fuerza la dama uy ahora se alcanza si se alcanza este señor si se le va a poder alcanzar posiblemente sea tabla señores posiblemente sea tablas ya que Champion de mala tiene un poquito más de tiempo que se está agotando se le agota el tiempo a Champion de mala partida muy reñida en estos instantes se le agota el tiempo a Champion de mala va a tener que entregar todo todo ahora pues va a capturar a este peoncito tiene que hacerlo ya el tiempo se le cae gana Pío Novato uno a uno el marcador ganó Pío Novato ¿no? el tiempo se le caía a Champion de mala y vamos por la tercera partida no respiran nada al toque le dan al tablero ¿no? y se les ve muy entusias estamos jugadores jugando con mucha energía el día de hoy vamos a ver aquí se ha puesto medio verde estamos ahí está la última la ultimita aquí viene el desempate vamos a ver si si corren las piezas ahí vamos 8 y 28 esta es la decisiva unos retos de miércoles bueno se ha puesto medio verde ¿no? estamos saliendo ahí a ver transmisión en vivo para todo el mundo ahí están los jugadores Champion de mala y Pío Novato uy se abrió el enroque se abrió el enroque de Pío Novato bueno Champion de mala parece que quiere entrar por este lado bueno y tomó las precauciones Pío Novato dos jugadores muy muy fuertes con grandes habilidades de cálculo dando una buena partida un gran espectáculo para nuestros seguidores que irá el amigo Rolando Vicente Santaria ahí está ahí está Víctor Raúl Vargas de la Torre saludos a Irving Rojas González y Leóni Yacoc Añazgo Cabero buenas partidas allá Irving Rojas es Pío Novato saludos para Irving Rojas del Perú y América buenas partidas ajá ajá bueno seguimos saliendo medio verde ¿no? ahí está medio verde la cámara ¿no? a ver ahí muévela un poquito momento decisivos momentos importantes nos acercamos a una gran final anticipándose a las jugadas ¿no? criando conflicto ambos jugadores este caballito está está pero saltando ¿no? saltando ahí el caballito y a la próxima seguro jalará en la torre ¿no? y a la próxima el alfil y este caballito va de repente a tener consecuencias ajá y está la profiláctica de Champions de Magla Champions de Magla tiene todo controlado a ver tres piezas atacando aquí al peón de F7 miren cómo se defiende Champions de Magla ahora ahora ¿qué sigue? ¿qué sigue? todo un espectáculo nacional aquí disfrutando una partida muy electricizante el ajedrez muy bueno para la salud mental bueno no sé por qué estamos saliendo ahí un poco verdosos ¿no? ¿qué será el amigo Funes se viene en la final se viene en la final alfil con caballo algunos segundos a favor de Pío Novato y quizás también algunos piones a su favor ahí va a caer uno ¿no? ahí cae un pión y se pone simpático al final cae este o cae el otro a ver creo que es inevitable ahí ajá maniobrando al potrío de la mejor manera Champions de Magla se va a llevar otro pión más bueno pensé que Pío Novato iba a jugar quizás un poquito más con ventaja pero ahora lo veo casi parejo uy le ha dejado espacio al rey efectivamente se metió el rey aquí se metió el rey ahí parece que Champions de Magla va a ser el ganador de la partida tiene un poquito más de tiempo ¿no? y con una posición quizás mejor ¿no? saludos también para a ver ahí por ahí unos mensajes vamos a revisar por ahí algunos mensajes luego bueno gran partida ¿no? saludos para Irvin Rojas y Champions de Magla se le acaba el tiempo a Pío Novato estaba jugando bien pensé que la partida la iba a tener quizás un poco más fácil ¿no? tenía ahí peones pero siguen caiendo los peones Champions de Magla busca pues bueno ahí está el punto para Champions de Magla y es el ganador de este reto de Ajerez buena partida muchísimas gracias a Champions de Magla gracias también a Pío Novato excelente partida muy buen nivel buen nivel ajerezístico lo que vivimos aquí de 8 a 9 de la noche a través de Radio Bahía punto net bueno pueden seguir retando a Champions de Magla hoy el día de hoy vamos a ver qué tal está el físico de Champions de Magla si bien es cierto ha ganado pues las primeras partidas pero para un torneo no solo pues son tres partidas hay que tener el físico adecuado y si Champions de Magla quiere hacer un buen papel en la nacional tiene que exigirse bastante y va a seguir abierto el reto pueden retar aquí a Champions de Magla sigue abierto el reto le invitamos a otros jugadores también a que puedan retar a Champions de Magla que se han propuesto pues una meta de participar en la nacional bueno Dios quiera que se levante la cuarentena que esta pandemia pase lo más pronto posible y podamos estar en una presencial y por qué no pues con nuestro drone ir ahí a filmar a Champions de Magla y seguir segundo a segundo cada una de sus partidas que es uno de nuestros buenos representantes de aquí de la zona norte de Cañete bien saludos a mis amigos dice Irving Rojas y a los peones guerreros de Los Olivos gracias a la gente de Los Olivos participando el día de hoy siguiendo la transmisión también en Lima capital saludos a la gente de Lima y para los peones guerreros han guerreado pero bien han guerreado bien duro el día de hoy los peones guerreros bueno vamos a ver por ahí pueden retar a Champions de Magla está libre Champions ahí está Champions de Magla y no se olviden el día 19 atención este 19 de febrero este 19 de febrero sí efectivamente es pasado mañana pasado mañana este 19 de febrero se va a desarrollar el torneo fractal están todos realmente invitados a participar del torneo fractal por lo que voy a ver si tengo aquí ya el el número a ver pueden comunicarse al 901 259074 ahí le van a dar mayores detalles ahí está Irvin Rojas el saludo para Irvin Rojas González saludos gracias por seguir en la transmisión bueno voy a buscar aquí el teléfono al que ustedes pueden comunicarse para el torneo fractal ahí están los teléfonos le estoy dejando ahí el teléfono los números telefónicos con la que pueden comunicarse directamente directamente nada que marca el anexo tal no no directamente se comunican con el director de la institución educativa fractal no hay intermediarios no nada que va a contestar la secretaria no que nada al toque contesta ahí el director 940 579 510 saludos al director de la institución educativa fractal bueno vamos a ver ahí están los retos no pueden irritar a champion de mala claro pueden hacer los retos bien vamos a ver un poquito ahí de de teoría no vamos a hacer por ahí un poquito de claro porque no vamos a hacer un poquito de ejercicios cómo jugar contra la francesa voy a seguir insistiendo en eso como para que la gente también aprenda un poquitico siempre es bueno compartir algunas ideas no digamos que es una idea de nivel avanzado pero empecemos con la gente que está en nivel iniciación nivel básico yo creo que le va a caer bien vamos a ver una vez más les propongo por aquí cómo jugar contra la francesa un peón e4 peón e6 peón d4 peón d5 posibilidades de cambiar de avanzar y en este caso vamos a ver la variante del avance peón e5 peón c5 tratando de romper o quizás también avanzar y ideas de repente de no dejar salir a jugar a este señor alfil y ya que nos están atacando en el centro también hay posibilidades que nosotros juguemos aquí el peón c3 o desarrollar piezas como caballo f3 vamos a probar aquí con peón c3 algo cortito y vamos a seguir conforme a lo que vimos la vez pasada dama b6 golpeando en el centro no se olviden esta dama sigue golpeando en el centro caballo f3 desarrollando piezas para poder enrocarnos lo más pronto posible y también defendiendo ahí en esa posición saludos a nuestro amigo Melchor nos está mensajeando Melchor cómo está Melchor bueno ahora sí voy a terminar esta posición la estamos haciendo larga ya caballos de 6 sigue aquí con intenciones de golpear en el centro bueno y aquí en esta posición también podemos emplear peón a 3 también se puede emplear peón a 3 bueno también la vez pasada hemos visto esta posición de peón de alfil de 3 también hemos visto en este caso vamos a poner ahí peón a 3 y sacar este caballo por E7 o por H6 también se puede hacer con la finalidad y colocarlo aquí y seguir molestando en el centro bueno en este caso le voy a poner aquí caballo E7 ¿para qué hemos puesto este peón a 3 con la intención de preparar el avance por la columna B es lo que voy a hacer ahorita vamos a poner peón B4 a ver saludos a Melchor ahí está Melchor conectado buenas noches Melchor ahorita un toque un toquecito voy a terminar esta para poder luego responder a nuestro amigo Melchor bueno aquí se produce el peón por peón peón por peón todo normal todo tranquilo todo lo puedes visualizar y para ello viene el caballo a F5 ya estamos golpeando con uno con dos y con tres piezas defienden solo dos y por ahí es donde tenemos que meter los trucos por ahí es donde tenemos que ya aprovechar hacer los truquitos vamos a ver qué podemos jugar aquí para que caigan las negras con la finalidad de que caigan nuestros trucos podemos jugar aquí un alfil E3 tratando todavía bueno aquí también se puede pero vamos a poner alfil E3 algo algo muy muy normal tratando de defender ahí el peón tratando de defender ahí el peoncito vamos a jugar desarrollo de pieza alfil E7 alfil E3 aquí aquí ponemos ya quitamos la conexión para que se anime a capturar para que se anime a comer quitamos la conexión aquí alfil E3 y ya se quita la conexión de dama a campeón solo defienden dos piezas y por parte de las negras son tres piezas las que están atacando así que por ahí debe caer ya las negras por ahí que si no se sabe el truco yo creo que si se van a animar a comer y capturar por ahí de repente hace caballo por a ver vamos a ver hacemos caballo 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 por caballo y cuál es el truco el truco es que este caballo se queda clavado simplemente tendríamos que retirar aquí el alfil y va a caer el caballito no puede retirarse el caballo porque perdería la dama esta es una de las intenciones otra de las posibilidades también de jalar aquí la dama también es posible y otra posibilidad también es enrocarnos también otra opción enrocarnos y creo que es un poco más activo ya tener el rey a buen recaudo también y este caballo va a quedar clavado por siempre yo creo que no va a poder retirarlo y vamos a ganar ahí calidad simplemente retiramos a esta pieza y nos vamos a llevar a la dama o al caballo como mínimo como mínimo nos llevamos a este caballito bueno vamos a ver si ya lo retaron a champion de mala vamos a ver seguimos con los si seguimos con los retos de miércoles vamos a ver si por ahí ya le retaron a champion de mala o lo contrario voy a poner aquí nuevamente vamos a ver vamos a ver aquí a ver siempre me tiendo a separar ahí está champion de mala conectado esperando el reto ahí están pueden retar a champion de mala ya se tomó un ligero descanso ¿no? y y pueden retarlo ahí vamos a ver quién se anima a retar es fácil es fácil simplemente le hagan aquí ¿no? en las espaditas donde dice desafiar una partida ahí está ¿no? aquí ponen el tiempo bueno aquí escogen el color si quieren que sea amistosa o a puntos acá con esto pueden poner el el tiempo a un minuto a tres minutos ¿no? esas son las opciones para retar a champion de mala un minuto o tres minutos ¿no? así que pueden en estos instantes pueden retar al champion de mala los retos de miércoles si a ver a ver ahí está ahí está el champion de mala ese es el lig a la que ustedes pueden retar en esta recta final del programa ocho y cuarenta y cuatro minutos ocho y cuarenta y cuatro el día de mañana el día de mañana tenemos en nuestro torneo de ajedrez como todos los jueves ¿no? para que puedas medir tu nivel ajedrecístico vamos a ver vamos a saludar por aquí a nuestro amigo Melchor también que está dándole me gusta ¿no? saludos a Melchor a ver aquí está muy bien bueno mucha gente que está compartiendo esta transmisión bueno mientras que le retan al champion de mala ¿por qué no vemos otra partidita o otro modelito de cómo poder jugar contra la francesa? ¿no? ¿por qué no seguir compartiendo algunas ideas mientras que se animan a retar al champion de mala? vamos a compartir por aquí otra idea de cómo jugar contra la francesa cómo aprovechar los errores del jugador contra la francesa reten a champion de mala está con muchas ganas de jugar el día de hoy vamos a ver vamos a ver otras ideas de cómo jugar contra la francesa ¿no? siempre aquí nos metemos un E4 ¿no? aquí E6 esto es fácil de aprender ¿no? fácil de memorizarnos en D4 bueno y aquí en vez de capturar o en vez de avanzar eh o defender aquí vamos a jugar caballos E3 ¿no? vamos a poner ahí caballos E3 y aquí las negras bueno hay muchas opciones ¿no? de poder quizás sacar el caballo en estos instantes o capturar que es el tema que vamos a ver en estos instantes peón por peón caballo por peón ¿no? y aquí eh en la francesa hay que mencionar que este alfil a veces es difícil sacarlo sobre todo por este peoncito en E6 ¿no? a veces es difícil ponerlo en juego así que vamos a mover a este alfil a D7 una jugada quizás un poco extraña para algunos pero hay que considerarla ¿no? porque si se puede hacer la jugada ¿no? entonces aquí vamos a poner caballo F3 y el alfil aquí en C6 ¿no? no es muy común esto pero si se puede ¿no? si se puede y hay algunos que lo van a hacer ¿no? vamos a ver aquí atacando ya al caballo como dice Leoni está jugando ¿no? está jugando muy bien Champions de Mala lo vemos luego entonces esa idea lo vemos luego esa idea vamos a ver a Champions de Mala cómo juega cómo se desempeña en la recta final de nuestros retos de miércoles vamos a ver se pone aquí nada más y ya nosotros podemos ver la partida con el gran Adrián de la Cruz Champions de Mala y Adrián de la Cruz dos jugadores muy importantes en nuestro programa la verdad que ambos jugadores le dan mucha presencia a nuestro programa ahí está el Champions de Mala y Adrián de la Cruz una vez más Champions de Mala ha podido romper aquí el enroque lo hizo también con Pío Novato ahora lo hace con Adrián de la Cruz pero Adrián de la Cruz sorprende que aquí rompiendo también el enroque de Champions de Mala y se pone súper interesante la partida qué momentos un torneo a gran nivel y a un minuto están jugando me parece a un minuto ahí está saludos para Juan Carlos también conectándose en el programa vamos jugadores con gran preparación ahí se va el pioncito valiente Champion de Mala no cree en nadie se va con todo desclama la dama y ahora come otro pion más no captura otro pion se va esta torre me parece a ver si se fue la torre desapareció de un momento a otro la torre jaque otro jaque no bueno ya no había otra opción que poner la dama y bueno hasta ahí no más bueno punto para Champions de Mala jugando a un minuto contra Adrián de la Cruz muy motivado los jugadores una tortura mental lo que se vive en el tablero de Liches Champion de Mala y Adrián de la Cruz es una previa a lo que será el torneo del día de el día viernes el día de mañana también tenemos nuestro torneito de casa ocho y cuarenta y nueve bueno aparte aparte de transmitir la partida también damos la hora este es el programa que da la hora vamos a ver Adrián de la Cruz no se queda atrás Champions de Mala ha centralizado el caballo con gran potencia salta el caballito si saltó el caballito los cambios los cambios si señor dos jugadores con mucha práctica con mucha energía saludos a la viva Brumel Rodríguez desde Yauyos esta es la cultura jeresística que se vive de ocho a nueve y la noche se le cae el tiempo a Adrián de la Cruz cuatro tres bueno me hace acordar cuando los niños están ahí cuatro tres dos uno los niños se emocionan bueno ahí está haciendo tiempo nada más en este Champions de Mala se le cayó el tiempo a Adrián de la Cruz bueno punto para Champions de Mala gran partida y ahora entra Kai Green ahí hay otro jugador que se ha puesto también en la zona de retos a ver vamos a ver si Kai Green logra vencer a Champions de Mala bueno muy pronto nuestra pantalla gigante ahí está abriendo la columna ya tiene la columna abierta Champions de Mala jugando con un rival de una de un elo superior ¿no? aquí está con dos mil trescientos treinta y siete vamos a ver qué tal le va a Champions en cualquier momento una inmortal por ahí un acercamiento ajedrezístico de gran nivel bueno se se está agotando el tiempo de Kai Green no se olviden el día diecinueve de los torneos de ajedrez de la institución educativa fractal saludos al gran amigo Elvis Rivas Mesa ¿cómo está? buenas noches el caballero de los caballeros Elvis Rivas Mesa ahí está el amigo Víctor Melchor bueno un saludo muy especial a la librería Bazar Fotostática a nuestra señora del valle del caballero de los caballeros Elvis Rivas Mesa qué momentos uy se dejó un pioncito un pion es un pion bueno ahí está también recuperando la calidad Kangri aquí puede caer quizás otro pioncito uy eso sí que dolió bueno ahí está Champion de Mala poniendo alma corazón y vida Champion de Mala entregando todo hasta el final estos piones pasados vamos a ver si logran hacer algo vamos a ver posiblemente gane Kangri no está con mejor posición aquí los piones doblados de Champion de Mala no ofrecen mucho nuestros tres piones juntos pueden ser una pesadilla para Champion de Mala se defiende Champion de Mala con todo con todo tenía para comer tenía para comer Champion de Mala sí tenía para comer tenía para capturar Champion de Mala se le fue ahí una buena jugada bueno al menos es lo que yo vi no sé si de repente me estoy emocionando pero parece que sí tenía para llevarse al alfil aquí aquí ya era para poner aquí buscar el cambio y hacer una avalancha de piones me parece aquí cae otro y se pone complicada la situación ahí está Kangri tratando de controlarlo todo con alfil centralizado muy bien centralizado digamos se va se va se va se va al violcito entregó el alfil se defiende con gran energía Champion de Mala con el tiempo a su favor vamos a ver voy a borrar aquí esto Champion de Mala quiere sorprender y buscar quizás la tabla por lo menos parece que Champion de Mala quiere más a ver un hacke se cae el peón ¿qué pasa con Kangri? ¿no? están caiendo las cosas se están caiendo los peones continuos hacke de Champion de Mala a ver es sin incremento o con incremento sin incremento ¿no? dando dura lucha a Champion de Mala otro hacke quizás a la próxima bueno parece que la partida ya está ya definida ahí está la escalerita y punto para Kangri ¿no? sí saludos muy especial pues a Kangri buena partida llegando pues a la parte final de nuestro bloque de ajedrez de esta noche a ver vamos a ver bueno esto está por aquí ¿no? déjame revisar aquí creo que fue más arriba ¿no? más allá ¿no? más allá todavía existía un alfil por aquí aquí está a ver un poquito más acá déjame sacarle las dudas sí ¿no? sí se podía o no se podía torre por alfil ¿no? sí se podía hacer torre por alfil ahí a ver voy a repetir nuevamente a ver ahí va ¿no? negras blancas torre por alfil sí ¿no? sí esa es la jugada bueno al menos que haya otra cosa por ahí bueno no ¿no? a ver había un hacke también aquí ¿no? bueno torre por alfil hacke tiene que mover el rey bien ahí queda esa jugadita a ver vamos a ver si en algún momento lo analizamos por ahí con Champions de Mala bueno un gusto un gustazo ha sido nuestro reto de miércoles ahí está el saludo pues muy especial también a Ruk que está siguiendo la transmisión saludos para la familia Quirós buenas noches buenas noches un esperá tu momento aquí el último mensaje buenas noches maestros dice BCM Imperio ¿cómo está BCM Imperio? ahí está BCM Imperio conectado al programa bueno mañana estamos retornando como siempre de 8 a 9 de la noche que nos pasen bonito ahora nos reencontramos el día de mañana a partir de las 8 buenas noches un saludo tres muy